Bueno, niños, la clase de hoy es una clase de lenguaje, ¿ya? Y el objetivo es comprender la función de los adjetivos calificativos en textos orales y escritos, ¿ya? Entonces hoy día vamos a aprender acerca de los adjetivos calificativos. Yo voy a mostrar algunos objetos que tengo aquí y voy a ir haciendo algunas preguntas. Vamos a partir por este objeto. Se los voy a mostrar, dedito para arriba, si lo pueden ver bien. Ok. Leslie, ¿qué es esto, Leslie? Sí, profesora. ¿Qué es este objeto? Es un lapicero. Es un lápiz, muy bien. Bien, ¿y cómo es este lápiz, Leslie? Delgado. Ya. ¿Qué más? ¿El color? Tiene una puntita para... es de color azul. Es de color azul, ¿ya? ¿Tiene? Y tiene una puntita para... una puntita para poder escribir. Tiene una puntita para poder escribir. ¿Cuál crees tú que es su peso? ¿Es pesado o es liviano? ¿Ehm... liviano. Liviano, ¿cierto? Liviano. Cuéntame, ¿cómo crees tú que es la textura? Si yo lo toco, ¿cómo crees tú que es? ¿Suave o áspero? ¿Suave o áspero, Leslie? ¿Áspero? ¿Seguro? A ver... Yo creo que esto es suave, ¿cierto? Porque es lisito. ¿Sí o no? Sí. Sí, es suave. Cuéntame, ¿esto tendrá algún sabor? Yo no lo voy a chupar, pero supongamos que... ¿O sí? ¿Crees tú que tenga algún sabor? ¿Sabor? No. No, ¿cierto? No creo que tenga un sabor. Muy bien. Lo que tú me has dado, Leslie, de este lápiz son sus características. Y cada una de esas palabras que tú me nombraste, por ejemplo, que es delgado, que no tiene sabor, que es de color azul, que... ¿qué más dijimos? Que es suave, que es pequeño. Todas esas palabras que tú usaste se llaman adjetivos calificativos. ¿Ya? Muy bien logrado, Leslie. Muchas gracias. Cierra tu micrófono. Y ahora vamos a pasar a preguntarle a Gaspar. Gaspar, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí. Mira, Gaspar, ¿tú me puedes decir qué objeto tengo aquí? Una manzana. Muy bien, Gaspar. ¿De qué color es la manzana? Rojita. Rojita, ¿cierto? ¿Qué tamaño tiene la manzana? Grande. ¿Grande la encuentras tú? Sí. Ya. ¿Cuál crees tú que es la textura? Si yo la toco, ¿cómo crees tú que es la textura? ¿Suave o áspera? Suave. Suave, ¿cierto? Aunque esta, como tiene varios días, está un poquito más áspera. Pero cuando está en las manzanitas muy fresquita, la textura es suave. Gaspar, ¿cuál crees que es su peso? ¿Eso? ¿Será liviana? ¿Será muy pesada? ¿Será pesada? Liviana. Liviana. Muy bien. Gaspar, ¿y qué pasaría si yo le doy un mordisquito? Au, ñam, ñam. ¿Cómo crees tú que será su sabor? Dulce. Dulce. Muy bien, Gaspar. Chicos, todas esas características que me ha dado Gaspar son justamente eso, adjetivos. Que sea roja, que sea suave, que tenga un peso liviano, que tenga un sabor dulce. ¿Se fijan? Todas esas palabras son adjetivos calificativos. Muy bien logrado, Gaspar. Muchas gracias. Cierra tu micrófono. Tomás Carrizo. Tomás Carrizo, abre su micrófono. Mira, Tomás. ¡Guau! ¿Qué tengo aquí, Tomás? Un perro. Un perrito. ¿Y de qué es este perrito? De peluche. De peluche. Muy bien, Tomás. No es un perrito de verdad, ¿te fijas? Mira, tiene algunos detalles que te voy a ir preguntando. Este es un perrito de peluche, Tomás. Yo quiero que tú me digas sus características. Vamos por el color. Blanco. Café. Blanco y café. Excelente. Sigamos por el tamaño. ¿Cómo lo encuentras tú? Mira. Grande. Es grande, ¿cierto? Es grande. Muy bien. ¿Cuál crees tú que es la textura? Si yo lo toco, ¿cómo le siento su piel? Suave. Suave. Excelente. ¿Y qué pasa con el peso? Mira. ¡Uh! ¿Qué pasa con el peso? ¿Cómo será? ¿Liviano o pesado? Liviano. Liviano. Muy bien. Tomás, ¿tú crees que si yo le paso la lengüita? No lo tengo que hacer y no lo voy a hacer, pero te pregunto. ¿Tú crees que tenga algún sabor esto? No. No, ¿cierto? Pero sí tiene olor, ¿cierto? Y si tú te fijas, tiene algunos detalles. Por ejemplo, ¿qué es eso? Sombrero. Un sombrerito y también tiene una... No sé qué es un sombrerito, pero lo digo corbatita. Es una corbatita, ¿cierto? Muy bien, Tomás, te felicito. Todas esas características que tú me diste, suave, liviano, de color café con blanco, tamaño grande, todas esas palabras son adjetivos calificativos. ¿Por qué? Porque están hablando de las características de este objeto llamado peluche, ¿cierto? Peluche de perrito. Muy bien. Cierra tu micrófono, Tomás Carrizo. Le tocó a la Chirly el último objeto que les voy a mostrar, que en este caso, Chirly, es una... Cuchara. Cuchara. Muy bien, Chirly. Yo te voy a preguntar algunas características de la cuchara. Por ejemplo, color. Gris. Gris o ploma, ¿cierto? Tamaño. Chico. Chico, ¿cierto? Tamaño pequeño. ¿Cuál crees tú que es la textura? Si yo la toco. ¿Será suave o será ápera? ¿Chirly? ¿Será suave o será ápera? ¿Chirly? Ápera, creo yo. Ápera. Yo creo que es suave. Mire, yo la estoy tocando y se siente suave. Ya, pero no importa, no importa. Yo la siento suave. Cuéntame, ¿cuál será su peso, Chirly? ¿Será pesada o será liviana? Liviana. Liviana. ¿Y esto tendrá algún sabor? ¿Tendrá algún sabor? ¿O no? ¿Tendrá algún sabor? Sí, lo he quedado. Ya, te espero. ¿Tendrá algún sabor la cuchara? No. No, ¿cierto? La cuchara no tiene sabor. ¿Y de qué material es la cuchara, Chirly? Esta que yo te estoy mostrando. ¿Qué material? ¿Me? ¿De qué material? ¿Me? Metal. ¿Cómo se llama? Metal, mi amor. La cuchara es de metal. ¿Ya? ¿De qué es? De metal. De metal. Muy bien. Listo, Chirly. Cierra nomás tu micrófono. ¿Se fijan, niños, todas las características que me ha dado la Chirly? Que es de metal, que es color plomo, que es suave, que es liviana, que es pequeña. Todas esas palabras son adjetivos calificativos. ¿Ya? Ahora, yo les voy a mostrar un video antes de la presentación. ¿Ya? Un video. Vamos a ver. Vamos a poner acá, presentar. Ustedes me avisan si hay algún problema con la presentación. ¿Ya? Ahí puede abrir su micrófono y decirme, tía, no se ve o no se escucha. Tía, sí se ve. Ya, mi amor. Espérame un segundito. Vamos a presentar. Ya. ¿Lo ven? Sí. Sí, lo ven. Ya. Gaspar, dime si se escucha, porque sé lo que importa. Ya. Pero vamos a partir leyendo el recuadro que está en el centro de la imagen, que dice los adjetivos calificativos. Chicos, ese recuadro lo van a escribir en su cuaderno y le van a poner como título. ¿Ya? Yo les voy a dar un tiempito. Escriban lo que está en el recuadro como título en su cuaderno. Los adjetivos calificativos. Escríbalo. Los adjetivos calificativos. Escríbalo en su cuaderno como título de hoy. Cuando estén listos, dedito para arriba. ¿Ya? Tenemos dos deditos por ahí. Ya. Vamos a comenzar entonces. Yo los voy a poner para que lo... ¿Lo escuchan? No, tía. No, no se escucha, tía. No se escucha. No, no se escucha. El audio está bloqueado. ¿Están seguros que no se escucha? Sí, estoy seguro, tía. ¿Vamos a detenerlo? Ya. Demos un segundo. Ya. Chicos, les pregunto de nuevo. ¿No escuchan nada? No, tía. ¿Pero ven la imagen? Sí, tía. ¿Ven la imagen? No, no se escucha, no. ¿Pero la imagen la ven? Sí, tía. La imagen la ven, profesora, pero la escuchación no. El audio no. Ya. Mira, lo vamos a hacer de nuevo y yo les voy a ir diciendo lo que va relatando allí, ¿ok? Ah, yo no puedo solucionar eso. ¿Qué son los adjetivos calificativos, entonces? Vamos a ir. Yo les voy a ir diciendo. ¿Qué son los adjetivos calificativos? Son las palabras que indican las cualidades de los sustantivos. Entonces, el adjetivo es una cualidad que le podemos atribuir a una persona, a un animal, a una cosa o al lugar. Es decir, a un sustantivo. Veamos algunos ejemplos. Acuérdense, cualidades. Las palabras podemos decir que el perro es fiel, es leal, es cariñoso y es peludo. Ya, ese es un perro real. Perro es un sustantivo. Y todas las palabras que están de colores serían sus adjetivos. Veamos otro ejemplo. ¿Qué podemos decir de Anita? Anita es el sustantivo. Y sus cualidades son amigable, bonita, alta, estudiosa. Todas esas palabras que están en los recuadros de colores son los adjetivos que distinguen a Anita. O que dicen las cualidades de Anita. Ahí tenemos el caso del sol. El sol es el sustantivo y podemos decir que es de color amarillo, es caliente, es fogoso y es vital. Todas esas palabras que están en los recuerdos de colores, recuerden, son los adjetivos calificativos. ¿Ya? Los adjetivos los empleamos al hacer descripciones. Por ejemplo, ratoncito escobilla. El ratoncito escobilla vivía cerca de un parque en su casita amarilla. Detrás de los rosales es un ratón barrigudo con una tierna sonrisa y no lo alcancé al terminar de leer. Ahora, ya, te invito a encontrar los adjetivos que aparecen en la anterior descripción. Que no alcanzamos a leer, la vamos a volver atrás para poder revisarla de nuevo. ¿Ya? Vamos a ver en la descripción esta. Aquí lo voy a dejar sostenido. Mira, dice que los adjetivos los empleamos para hacer descripciones, para decir cómo son. El ratoncito escobilla vivía cerca de un parque en su casita amarilla, detrás de los rosales. Es un ratón barrigudo. Ahí ya tenemos una característica. Con una tierna sonrisa, un grano psicopeludo y una cara divertida. ¿Se fijan? Bien, recuérdense de esa descripción. Es un ratón barrigudo con una tierna sonrisa, un grano psicopeludo y una cara divertida. ¿Ok? Entonces, ahora yo les voy a preguntar si se acuerdan de las características del ratoncito. A ver, Chiara. Nómbrame al menos una característica del ratoncito. A ver, Chiara. De todas las que yo leí. Nómbrame una, a ver. ¿No te acuerdas? No. Ya, no importa qué hará. A ver, Estrella. Ciérate un micrófono. Estrella. Listo, profe. Ya, dime una de las características del ratoncito barrigudo. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Deja su maderito cerrado porque ahora viene. No te acuerdas. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Ya no importa. A ver, veamos a Tomás González. Tomás González, ¿te acuerdas de alguna característica? Sí. A ver, dime una, a ver, o las que te acuerdes. Ah, de lo que decía o de su característica del ratoncito. Sí, de las características del ratoncito. Eran patas peludas. Ya, ¿qué más? Era barrigudo. Ya, muy bien. ¿Otra? Y, 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 y no se acuerda más. Y no se acuerda más. Ya no importa, súper bien Tomás. A ver, Valentina, si te acuerdas de otra. ¿Valentina? ¿Te acuerdas de otra característica del ratoncito? ¿No? ¿No? Ya, Araceli, ¿te acuerdas de alguna más que nos haya dicho tus compañeros? Con la cara graciosa. ¿Tenía una cara graciosa? ¿Tenía una cara graciosa? ¿Dime? No sé, con la, con la cara graciosa. Que tenía una gran sonrisa, ¿cierto? Tenía una gran sonrisa. Muy bien, Araceli. Muy bien. Elena, ¿te acuerdas de alguna otra? Elena. ¿Te acuerdas de otra? A ver, repasemos. Los chicos dijeron, tenía una gran sonrisa, era peludo, las patas largas, era barrigón. ¿Te acuerdas de otra? En el gran hocico. ¿Tenía un hocico? ¿Cómo era el hocico? ¿Cómo sería ese hocico? ¿Puntudo, tal vez? ¿Peludo? ¿Peludo? Sí, también era peludo. Ya, Elena, muchas gracias. Ya, chicos. Si fijan, en el video que yo les tuve que leer, igual era súper rápido la imagen, pero traté de leerlo lo más rápido que pude, para que ustedes se dieran cuenta, ¿cierto? De cuáles eran las características del sol, de Anita, del perrito, ¿cierto? Se dieron diferentes características de cada uno de esos animales. Bueno, todas esas características se llaman adjetivos calificativos, porque describen cómo es una persona, un animal, o en el caso cuando yo les muestre la cuchara y la manzana, de un objeto. Ahora vamos a revisar el PPT para continuar con nuestra clase. Ya, ahí lo tenemos. Bueno, el objetivo, como se los había mencionado al principio, se los vuelvo a leer, es comprender la función de los adjetivos calificativos en textos orales y escritos. Te invito a ver el siguiente video. Bueno, el video ya lo vimos, ¿cierto? Muchas veces nosotros utilizamos palabras para describir físicamente a personas, animales o cosas. ¿Se acuerda que en un principio yo les mostré algunos objetos? Ya. A eso se refiere, a decir palabras que describan a objetos. En el caso del video que vimos, se describió a un perrito y también se describió a cómo era Anita. Y eso correspondía a una descripción física de personas y de animales. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de la primera oración que dice, el globo rojo. Si ustedes se fijan, se está dando una cualidad del globo, que en este caso se está diciendo que el globo es de color rojo. Entonces, esta palabra rojo es el adjetivo calificativo, porque me está describiendo cómo es este objeto llamado globo. En este segundo caso, dice, la flor es hermosa. Me está dando una cualidad de cómo es esta flor. Ya. La palabra hermosa sería el adjetivo calificativo. En el tercer caso, dice, la piedra es dura y redonda. Aquí me está dando dos cualidades de la piedra. Ya. Me está diciendo que es dura, su textura. Y me está dando su forma, que es redonda. Estas dos palabras, dura y redonda, son adjetivos. ¿Me comprenden? Vamos a mostrar la última, que dice aquí, el mar azul. Si fijan, esta palabra azul me está dando la cualidad del color del mar. Azul, vale decir, esta palabra sería el adjetivo. ¿Se fijan? Entonces, retomamos desde la primera oración. Rojo sería el adjetivo calificativo. Hermosa, adjetivo calificativo. Dura, redonda, adjetivo calificativo y azul. ¿Ya? Todas estas características, perdón, que están con color, están hablando de un sustantivo. El sustantivo globo. ¿Ya? El sustantivo flor, el sustantivo piedra y el sustantivo mar. ¿Ok? Ya. Bueno, también se utilizan cualidades en personas, animales y objetos en general. Nosotros también hemos hablado en este caso de puros objetos. Vamos a hablar ahora de algunas personas. A las personas también se le atribuyen adjetivos calificativos. Como por ejemplo, Anita es estudiosa. La palabra estudiosa sería el adjetivo calificativo que me dice o que me da una cualidad de Anita. Anita es un sustantivo propio, ¿cierto? Es una persona. Es el nombre de una persona. En este caso es de una niña. Entonces, estudiosa sería una característica de Anita. Estudiosa sería el adjetivo calificativo. En el segundo caso dice, Vicente y Amelia son alegres. La palabra alegre me dice una cualidad de estos dos niños, de Vicente y de Amelia. ¿Cómo son estos niños? En este caso es alegres. Alegres sería el adjetivo calificativo. ¿Ya? Luego tenemos de un animal la tortuga lenta. ¿Ya? Lenta es una cualidad de quién? De la tortuga. Del sustantivo tortuga que me dice cómo es la tortuga. En este caso, lenta. Y, evidente, la última oración que dice, el león es salvaje y peligroso. Entonces, estas dos palabras me están diciendo cómo es el león. En este caso es salvaje y peligroso. Estas dos palabras son cualidades del león. Vale decir, son adjetivos calificativos. De este animal, cierto, león. De este sustantivo, león. Sustantivo es la palabra que da el nombre, en este caso, a este animal. Tortuga es la palabra que da el nombre a este animal en particular. Vicente y Anita son los nombres que reciben estos niños de manera particular. Ya, Amelia, perdón. Y Anita es el nombre que recibe esta persona en particular. Todos estos son sustantivos propios. Anita, Amelia, Vicente. Tortuga es un sustantivo común, ¿ya? Y león también es un sustantivo común. Y todas estas palabras que están de colores, estudiosa, alegres, lenta, salvaje y peligrosa, serían los adjetivos calificativos. Las características de. ¿Me comprenden? Entonces, todas las palabras que vimos anteriormente, ahora están aquí sacadas de contexto, sacadas de la oración y están como adjetivos calificativos. ¿Ven? Las repasamos. Estudiosa, salvaje, redonda, rojo, peligroso, lenta, azul, hermosa, dura, alegres. Todas estas palabras son adjetivos calificativos que me dan una cualidad de un sustantivo, que puede ser un objeto, puede ser una persona o puede ser un animal. ¿Ya? A ver, le vamos a preguntar a Sebastián. ¿Puedes abrir tu micrófono? Profesora. ¿Tú me puedes decir una palabra que sirva como adjetivo calificativo? Mirando la pantalla. ¿Una palabra que sea un adjetivo calificativo? Redonda. ¿Cuálquiera de las que tengo en la pantalla te sirve? Redonda. Redonda. Muy bien. ¿Me puedes leer otro? Rojo. Rojo. ¿Otro? Dura. ¿Dura? ¿Y la última? Azul. Azul. Muy bien, Sebastián. Todas esas palabras que tú nombraste son adjetivos calificativos. Cierra tu micrófono, Elena. Elena. Elena, ¿tú me puedes decir otros adjetivos que no haya nombrado Sebastián? Estudiosa. Ya, ¿otro? Y... Y... Du... Da. Da. ¿Otra? Mira esa lila, ¿puede ser? Hermosa. Ya, ¿la lila esta? ¿Cuál la veo? ¿Esa lila? Esa, mi amor. Ah, es que estaba equivocando. Sa... Sa... Sal... 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 Salva... G... G. Salvaje. ¿Cierto? Salvaje también es un adjetivo. Creo que me falta esta. ¿Ves? ¿Cómo dice esta? ¿Esta? ¿Esta color piel? Morena esa, mira. ¿Cómo dice ahí? ¿Qué dice? Ah, la de acá. Perdón. ¿Esta? Esa va a decir. A... I... Al... E... Alegres. ¿Cree? Alegres. ¿Ya? ¿Cómo era? Alegres. Alegres, ¿cierto? Bueno, todas esas palabras, les repito nuevamente, que están de colores, son todos adjetivos calificativos que me sirven para describir físicamente a personas, animales y a cosas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como dice la pantalla, todos esos son adjetivos calificativos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué son los adjetivos calificativos? Esto es lo que ustedes deberían tener en su cuaderno. ¿Ya? Las mamitas que me den una mano ahí, para que después los niños lo escriban solitos en su cuaderno, pero como... Para que ustedes escriban un poquito más rápido. Dice, ¿qué son los adjetivos calificativos? Los adjetivos. Los adjetivos son todas aquellas palabras que me permiten describir físicamente a personas, animales, también pueden ser lugares, ¿ya? Y objetos en general. También indican cualidades, por ejemplo, cualidades que pueden ser positivas y también negativas, de personas, animales o cosas. ¿Ya? Entonces, puede servir para describir de manera física o también para decir cómo son. En el caso, por ejemplo, de las cualidades de los animales o cualidades de las personas. Por ejemplo, en el caso del león, que podría ser que es peligroso. ¿Ya? O en el caso de personas, alguna cualidad que puede ser, por ejemplo, cariñosa. ¿Ya? O sea, no solamente lo que yo estoy viendo con los ojos, que sería una descripción física, sino también alguna cualidad interna. Algo que nosotros no vemos, pero que sabemos que tiene esa persona o ese animal. ¿Ya? Una cosa positiva o también puede ser negativa. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo la guagua llorona. ¿Ya? También es una cualidad porque yo la estoy sintiendo que llora o la estoy viendo que está llorando. ¿Se fijan? Entonces, los adjetivos no solo sirven para describirlo físico, sino que también decir otro tipo de cualidades que no podemos ver. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo la mamá es buena. Buena sería una cualidad de la mamá, ya que yo la siento, yo la percibo. Ella es buena. ¿Se fijan? ¿Ya? Ya. Chicos, ojalá les haya quedado comprendido esto. Yo les voy a mandar de todas maneras en el WhatsApp la lámina que aparece la definición del adjetivo calificativo. ¿Ya? Así es que no se preocupen si no las alcanzaron a escribir. Les estoy mostrando ahora el ticket de salida que ustedes sí van a tener que copiar ahora. Yo les voy a dar su tiempito para que copien las palabras hada, peluche, cristal, niño, lobo, madre y pozo. Ustedes la van a escribir en este momento en su cuaderno y al lado le van a escribir el adjetivo calificativo. Yo les di unas pistas aquí arriba. Les di, por ejemplo, la palabra suave, transparente, contento, profundo, mágica, cariñosa y feroz. Entonces, ustedes estas palabras no las copien aquí arriba, sino que copienlas aquí, al lado del sustantivo. Entonces, ustedes copian, número uno, el hada. Y eligen cuál de todas estas palabras que están aquí arriba le correspondería como adjetivo a la palabra hada. ¿Se entiende? Ya, yo les voy a ir dando un tiempito para que lo vayan haciendo en este momento. ¿Ya? Entonces, después copian el número dos que dice el peluche. Y ustedes aquí al lado le escriben una de las características que está acá arriba. ¿Ya? Una de estas. Solamente una que le corresponda como adjetivo a peluche. Ya, luego, tres, colocan el cristal y eligen una de estas características que están acá arriba y se la colocan aquí al lado. Todo esto en su cuaderno del lenguaje. Ya. Dígame. Señorita, terminé. ¿Todo? ¡Guau! Entonces, vamos a dar un poquito más de tiempo. Cuatro, el niño y eligen una característica de acá y se la colocan aquí. Me tengo que salir porque mi mamá tiene hora al médico. Mi amor, muy bien. Te felicito por tu trabajo de hoy. Entonces, que la mami me mande al tiro entonces la foto a mi WhatsApp. ¿Ya? Ya. Que le vaya bonito. Nos vemos. ¡Chau, chau! ¡Chau! Ya, seguimos con la número cinco, el lobo. Y ustedes eligen una de estas palabras y se la colocan acá al lado. Y terminamos con la número siete, el pozo. Y de nuevo eligen una de estas palabras y se la escriben al lado. ¿Ya? Cuando estén listos, por favor, avísenme. Listo, tía, lo terminé. Dame, amor. A ver, Gaspar, aprovechar que estás con el micrófono. ¿Tú me podrías decir para qué utilizamos los adjetivos calificativos? ¿Para qué los utilizamos? ¿Gaspar? Para usar una característica de la cosa, animal o persona. Excelente, Gaspar. Incluso puede ser un lugar también, ¿cierto? Porque yo puedo decir, no sé, el lago es bonito, el agua del lago está fría. ¿Te fijas? Bonito, fría sería los adjetivos. Muy bien, Gaspar. Lo utilizamos para dar características. Muy bien. O para describir. Muy bien. Excelente. Ya niños, voy a cerrar la clase y de todas maneras voy a mandar al WhatsApp el ticket de salida. Si alguien no ha alcanzado, recuerden que tienen hasta las dos para mandarme las fotos. ¿Ya? Tía, le muestro por mientras que lo terminé. Dame un segundo, Gaspar, porque voy a sacar la presentación, ¿ya? Déjame sacar la presentación. Ya. Ya, Gaspar. Ahora, si quieres, me lo puedes mostrar. No hay problema. Mire. Ah, excelente. Si lo veo, perfectamente. Muy bien, Gaspar. ¿Alguien te está acompañando? Mi querido perro. Mi querido perro. ¿Tú me podrías dar un adjetivo de tu querido perro? Es cariñoso, juguetón por la noche. Cariñoso. Llanguetea. A ver, espérate, espérate. Ordenémosla. Cariñoso, juguetón. ¿Qué más? Llangueteador. Llangueteador. Ya, puede ser. ¿Y color, Gaspar? ¿El color? Blanco. Blanco. Y en la oreja, medio café, porque tiene un color raro en la oreja. Pero en general, en su cuerpo es blanco. Fíjate que Gaspar, con su perrito ahí, él nos dio sus cualidades. Nos dijo que era cariñoso, langueteador. ¿Qué más me dijo blanco? ¿Qué más me dijo blanco? ¿Qué más dijiste, Gaspi? Y en la oreja, un café maravilloso. No, pero la otra cualidad que me dijiste de tu perro, juguetón, parece que fue lo que me dijiste. Sí, ese. Fíjate que esas cuatro palabras que utilizó Gaspar, chicos, son adjetivos. Cariñoso, blanco, langueteador, juguetón. ¿Se fijan? Esas cuatro palabras pertenecen a un adjetivo calificativo de quién. En este caso, de su perrito. ¿Se fijan? Mira que es fácil de escribir, ¿ya? O decir cualidades. ¿Ok? Ya, niños, vamos a cerrar la clase. Ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes. Los felicito por su participación. Se han portado excelentemente bien. Nadie ha interrumpido. Y les recuerdo que tienen clases de English en la tarde. ¿Ya? English, pit English. English, pit English. Y me parece que a las cuatro. Me parece, cariño, que es a las cuatro y media. Sí, a las cuatro y media. Así que un beso para todos. Besitos. Besos días. Un gusto. Chao. 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 ¿Me mandan el ticket? Sí, me mandan el ticket. Hasta las dos. Gracias, cariño. Chao, chao. Ahí se despide mi perro. Ahí se despide el perro del gaspi. Chao, perrín. ¿Cómo se llama tu perro, Gaspar? Deku. Deku. Chao, Deku. Nos vemos. Chao. Hola, tengo papá. Tengo papá. Sí, sí, sí. Hola, yo tengo papá. No me vea, no, 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 no. No cuelgue, por favor. ¿Colgaste? Tengo papá. Chao. 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 Chao.